Hola, 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 ¿cómo les va? Si es la primera vez que vienes por acá, pues te cuento. Yo soy Lulu y este es mi canal donde hablamos de literatura. Hay que contarles que hace poco cumplí años. Bueno, hace poco no, para ser más exacta, hace unas dos semanas, un poquito así. Cumplí 48, entonces me estoy acercando, pues a los 50 me quedan dos añitos y dije, ¿por qué no hacer este video? Que es como tan entretenido, que a mí me gusta verlo, y que es como tan popular por acá, por la comunidad de Booktube. Un video que por supuesto lo viene haciendo, o se ha popularizado más entre sub 30, ¿no? Es como un video que vienen haciendo toda esta generación de Booktube, que es gente mucho más chica, pero esto se ha ampliado, el rango se ha corrido y entonces pues cada vez hay gente mucho más adulta haciendo contenido de libros en YouTube, entonces bueno, ¿por qué no hacerlo, no? Como verán, como habrán visto el título, pues nada original, por cierto. Los 50 libros que quiero leer antes de mis 50 o más o menos así quedará el título. Y bueno, pues se trata de eso, ¿no? A mí me parece, por un lado me gusta verlos, este tipo de videos, entonces por eso lo hago. También es como un reto, claramente, que me pongo y me parece bien hacer el video, pues porque este reto implica, o al hacer el video, pues un poco me estoy comprometiendo con el reto de una forma un poco más concreta, ¿no? Porque bueno, hago el video y esto genera como un breve compromiso, no solo con ustedes o con la comunidad o con la gente que le interesa ver mis videos, sino pues también conmigo misma, ¿no? Que eso está bueno. Y pues también, de paso, habrá gente que le interese algunos de los títulos que yo iría a mencionar, que por supuesto, al no haber leído ninguno de estos 50 libros, pues simplemente son lo que he encontrado, lo que me he ido anotando, dependiendo las diferentes recomendaciones o de quien vengan las recomendaciones. Me costó un montón, un montonazo llegar a 50. Yo no me imagino la gente que hace los videos de 30 porque lo que será llegar a 30. Bueno, a mí llegar a 50 fue un montón. Yo tengo entre mis pendientes más o menos 350 libros, entre mis pendientes en un listado, ¿no? No libros comprados, sino en el listado de los que me van interesando. Voy sumando y voy sumando. Bueno, entre 350 y 400 libros, por lo cual llegar a 50, pues fue dificilísimo. El criterio de selección, pues ha sido como un chapuzón o un clavado así, directamente en el mar de la subjetividad, porque esto no apela ni a los mejores libros, ni de ningún siglo, ni a clásicos, ni a nada que ver, simplemente de una forma muy subjetiva. Son libros que a mí de una u otra forma me han interesado. Se paro una paloma ahí y me muero casi. Pensé que era una persona ahí que se veía parado yo con mi paranoia y que alguien se me va a meter por el balcón. No sé por qué y no sé de dónde me salió eso, pues porque eso no es normal que pase. Pero bueno, no sé. O por lo menos no acá. Pero bueno. ¿Y yo qué les venía contando de los libros? Que me costó un montón. Llegar a los 50, que el criterio de selección, pues, es de lo más subjetivo. Entonces, tiene que ver simplemente con lo que a mí me puede ir gustando, que el video lo voy a estructurar con lo que me interesa, digamos, ¿no? Y que fui un poco depurando en esta selección para llegar a 50, que es directo. O sea, los tendría que poner, los 400 libros, porque son todos los que están en mi lista pendiente, son libros que quiero leer. Pero bueno, llegué a estos 50, que voy a estructurar el video en tres partes. No voy a explicar mucho acá a qué corresponde cada una de las partes, pues, como para no hacer eterna esta introducción. Bueno, y que, pues, voy a ir compartiéndoles la tapa del libro y un breve, brevísimo motivo de por qué está en este listado. Así, pues, como para que también sea una idea y no sea simplemente una lectura de títulos y autoras o autores, ¿no? Bueno, eso, que me cuentan. Listo, vamos al video a ver cómo sale. Bueno, la primera parte corresponde a todos esos libros que yo tenía en mi lista de pendientes, pero que no están vinculados con ninguna referencia directa o que por lo menos no lo anoté o no me acuerdo, no sé, o que tiene que ver simplemente con libros random que yo tengo anotados ahí por un motivo o por otro, ¿vale? Entonces, todos se van de Wendy Guerra. Este libro retrata la Cuba de los años 80 y además es autorreferencial, por lo cual la mirada de una mujer, por eso me interesa. La mujer habitada de Yoconda Belli. Yo tengo como una deuda muy grande con esta autora nicaragüense porque mi experiencia con otra novela de ella, El pergamino de la seducción, fue nefasta. Y bueno, esta es una de sus novelas más reconocidas. La inquilina de Welfeld Hall, de Anne Bronte. O sea, por un lado por su carácter feminista y por otro porque yo quiero leer algo de todas las tres hermanas. Hasta ahora solo he leído a Emily con sus cumbres borrascosas, entonces, bueno, me interesa este libro. Jenner también, o sea, también por la misma razón porque quiero leer a las hermanas, este de Charlotte Bronte y además es como gótico, entonces también me interesa y es el título que más me ha interesado de ella. La guerra contra las mujeres, de Rita Segato. Porque este libro expone como las diferentes formas en que se destruyen a las mujeres el control de nuestros cuerpos a través del capitalismo y las diferentes formas de construcción histórica. Fuera de la jaula, Fernanda García Lau. Porque hace mucho quiero leer a esta autora y por los diversos temas a los que se refiere el deseo, la familia, la patria y el peronismo. Noches Azules, de Joan Didion, o Didion, no sé cómo se dice, perdón. Porque, bueno, a mí me gustan los libros que tratan el tema de la pérdida, ¿no? Yo no he leído a esta autora, sería lo primero. Los Invisibles, Lucía Puenzo. Otro tema que me atrae, que es la marginalidad, la mirada puesta en el abandono institucional, en sus múltiples consecuencias, además. Extraños en un tren, de Patricia Highsmith. Porque yo, desde que leí Mar de Fondo, quiero leer todo, todo de Highsmith. Y, bueno, acá aparentemente te manipula deliciosamente. Yo tampoco he visto la peli de Hitchcock. La ciudad de las damas, de Christine de Pizan. Bueno, este es un clásico feminista, es una lectura fundamental en la comprensión del origen de nuestras luchas. Siempre hemos vivido en el castillo, de Shirley Jackson. Bueno, por ser una de sus novelas, digamos, más reconocidas y porque a mí me ha gustado todo lo que he leído de ella. Ritos funerarios, de Hannah Kent. Bueno, por ser un pendiente de años, yo lo tengo en la lista hace mucho tiempo. Por la atmósfera, por lo tormentosa y angustiante, ¿no? Tal vez que es. El mito de la belleza, de Naomi Wolf. Bueno, esta es otra lectura obligada en la deconstrucción de diferentes formas de subordinación, en este caso puntualmente en la belleza. Cómo nos esclaviza, cómo nos exige, cómo bebemos de esas formas de control que con los años se van reinventando. Juegos funerarios, de Mary Reynolds, porque me encantan las novelas históricas y por lo que sé, esta autora se despega de convencionalismos. Este es un libro oscuro, con pasión y violencia. Sangre sabia, de Flannery O'Connor. Bueno, por ser la primera novela de la autora, me interesa empezar por esta y por lo que tengo entendido, pues también es una de las novelas más amadas de ella. La carretera, de Norma McCarthy. Pues bueno, porque es que hay que leer La carretera de McCarthy, ¿no? Es como que, bueno. Nosferatu, de Joe Hill. Bueno, es que a mí leer algo de un hijo de Stephen y Tabitha, pues la verdad que me llama mucho la atención. Y además no quería que quedara fuera el género, ¿no? El terror. La náusea, de Sartre. Ay, pues por lo existencialista, ¿no? Y porque es que como que de existencialismo vive el mundo. Entonces, ¿cómo no leer La náusea? Sangre de amor correspondido, de Manuel Puig. Bueno, es porque yo quiero leer todo. Todo lo que publicó Puig. Y este creo que es uno de los pocos que me faltan. El que tiene sed, Abelardo Castillo. Esto es un gran pendiente que por una u otra razón yo no termino ni comprándolo y pues claramente ni leyéndolo. Pero siempre que en una conversación ha surgido Abelardo Castillo y su obra, el que tiene sed, como es imperdible dentro de su literatura. Por eso, bueno, está acá. Seda, de Alessandro Varico. Porque, bueno, han hablado tanto de seda aparentemente con una simpleza, pero una fuerza tan importante que, bueno, me dan ganas muchas de leerlo. Las ciudades invencibles, de Ítalo Calvino. Ay, qué ganas me dan este libro. A mí me fascina la arquitectura. Y pues acá el autor, con su forma tan auténtica, propone la construcción de ciudades imposibles, ¿no? Y además explora este concepto de la ciudad como un ente contenedor. Lo amo. Matilda, de Ronald Dougl. Dougl. Porque, pues, la película a mí me encantó. El personaje me parece absolutamente fascinante. Y, bueno, cómo no ir al origen y leer el libro que, pues, que inspiró la película, ¿no? El ruido y la furia, de Wilna Fogner. Pues Fogner es ese autor como referencial de tantos autores y autoras que, pues, qué común o leerlo, ¿no? Esta novela se supone, está considerada como de las mejores del siglo XX. Veremos. Y El Señor de las Moscas, de William Golding, por esta invitación que te hace como a reflexionar acerca de lo que nos compone, de cómo nacemos, de la maldad, de dónde viene. Ahora les voy a compartir cuántas eran 20, que son novelas que han salido de la comunidad de Booktube y de Instagram. No son libros que me hayan recomendado a mí directamente, algunos sí, pero son libros que la gente que tiene canales ha recomendado en sus canales y que yo me he ido anotando. Y también de la otra parte de la comunidad, tanto de Instagram como de Booktube, de gente que simplemente comparte lo que lee o que recomienda diferentes lecturas en comentarios, ¿vale? Esa sería como la segunda parte de este video. Vamos. El Pantano de las Mariposas, de Federico Azzat. Azzat, no sé cómo se pronuncia, perdón. Este libro viene del canal de Isabel, de todos mis libros. Es un libro aparentemente muy original, como una combinación de géneros y con giros sorprendentes. Es Be Loved, de Toni Morrison, que por supuesto viene del canal de Viole, de Violeta va al viaje. Bueno, y qué no decir que no se haya dicho ya de Be Loved, ¿no? Un gran pendiente mío porque he leído otras novelas de la autora, pero esta es una de las más reconocidas de la diosita Morrison de Viole. El Hobbit, de Tolkien. Este viene recomendado de Sarri, de la biblioteca de Sarri. Ella habló de este libro. Yo, es muy poca la fantasía que he leído y desde que ella lo mencionó, yo lo tengo ahí como muy pendiente porque sé que es un 10. Sobre héroes y tumbas, de Ernesto Sábato, bueno, del canal de Ricardo Carrión, que yo, básicamente, todo el listado, los 50 libros tendrían que salir del canal de Ricardo porque es que todo lo que recomienda Ricardo me encanta, pero bueno, me quedé con Sobre héroes y tumbas porque, bueno, es como un clásico de Sábato y es un gran pendiente y pues no puede ser que yo no lo haya leído y me da muchas ganas de leerlo. De mi querida Encarni, de Encarni Reading the World Forever, yo tengo anotadísimo un libro que ella recomendó que se llama La Vuelta al Mundo en 80 Cementerios, de Fernando Gómez. A mí todo lo que tenga que ver con cementerios me atrae, me interesa, me apasiona y bueno, este es un recorrido viajero por ellos, con curiosidades, con anécdotas. ¡Ay, me encanta! El lunes nos querrán, de Nahad el Hachimi. Creo que así es. No sé, lo pronuncié re mal, yo creo. Este libro lo ha recomendado José Gómez en su canal. Una mujer que podría representar, digamos, a muchas en la búsqueda de su libertad, así como de su liberación. ¿Por qué te empeñas en sufrir así? Son varias autoras coreanas, porque este es un libro de cuentos, no sé si tres o cuatro cuentos de mujeres coreanas. Este libro lo leyó y lo recomendó con mucho entusiasmo, Claudia, de Empiezo con Leer, cómo estas mujeres llegan a la modernidad, digamos, y lo que representa también ese cambio, ese paso, ¿no? A propósito de las mujeres, de Natalia Gisbur, este viene del canal de Maggie, de Bitácora de Libros. Este también es un libro de cuentos con protagonistas mujeres, claramente por el título, ¿no? Y aparentemente son como historias muy intensas. De Juan Carlos, de Toc Libros, que también tengo un montón de libros anotados según sus recomendaciones, pero me decanté por este, Nada se opone a la noche, del fin de Vigan, ¿no? La historia de la madre de la autora, ¿no? Y la relación de la autora con ella y el trastorno mental que padece esta mujer y, bueno, todo lo que esto significa. Tea Rooms, de Luisa Carnés, otro gran pendiente. Este viene de Marta, empieza por leer. Este pone el foco en las mujeres trabajadoras y sus realidades. Interesantísimo. El color púrpura, de Alice Walker. Lo tomé del canal de Gema Morataya. Y además, mi querida Gisela, que viene por el lado de Instagram, no sé si me recomendó, insisto, pero bueno, en su momento habló de este libro o en algo tengo una recomendación también por parte de ella. Bueno, esta aparentemente es una historia conmovedora e inolvidable. La Reina del Grito, de Cirefes. Yo este libro lo conocí por, no solo por la autora que tiene un podcast que yo soy muy asidua a él, pero también el libro puntual, David de Gafasiojeras, habló de él y yo quedé fascinada y este libro no se consigue de ninguna manera por este lado del charco, pero ya lo tengo en mis manos. Es de los pocos libros de este listado que tengo en físico y bueno, explora los miedos de las mujeres y cómo se vinculan o han sido retratados en el cine del terror, ¿no? Fabuloso. Dimonov, de Manuel Carrer. Supe de él por Euge de un libro más cerca. A mí me encanta Carrer y me encantan las biografías. Y Euge habló de él de una forma tan completa que la verdad que lo quiero leer muy pronto. Cosmética del enemigo de Amelina Tau. Lo mencionó Cese de La Calavera Literaria. Entiendo que es una historia surrealista, como muy rara, por eso me interesa. Una gran reseña que hizo Paula de Lecturas bajo el Olmo de Tengo miedo a Torero, de Pedro Lemebel. Hay muchos videos de este libro, pero a mí el de Paula realmente me convenció y me hizo como buscarlo. Es uno que también ya tengo en físico. El Océano al final del camino de Neil Gaiman. Este libro, el Diego Gaumont, habló de él hace ya mucho tiempo y yo me lo anoté y la verdad que me interesa mucho conocer la prosa de Neil Gaiman. Y además, pues me parece que este puede ser un gran libro para iniciar porque él habló muy, muy bien de él. Y dentro de esta misma parte, todos estos anteriores eran canales de YouTube, claramente, como se habrán dado cuenta. Y estos últimos son de... vienen por el lado de Instagram. La pequeña comunista que no sonreía nunca, de Lola Lafón. Supe este libro por una publicación de Flor Kirchner, de su cuenta de Instagram. Todo lo que ella recomienda a mí me encanta. La verdad que tiene un gusto exquisito. Esta, digamos, no solo es la biografía de Nadia Comaneci, sino es como un viaje a través de múltiples guerras y sus formas, ¿no? El crecimiento de esta niña también. El quinto hijo de Dora Lessing, de este libro MJ, me habló y me lo recomendó en el video que yo hice de personajes raros. Me habló de Ben, que es uno de los hijos de esta novela, que es un chico raro y algo macabro. Lo que no tiene nombre de Piedad Bonet. Este libro yo lo sumo acá como una recomendación de Julieta Gómez. Es una de las novelas cortas, digamos, más destacadas de Bonet. Es una novela cruda y desgarradora. Demian, de Germán Hess, Mariela Medina, me habló de este libro también en el libro de personajes raros. Me decía que, bueno, Max Demian era como un personaje enigmático y atrayente, así lo definió ella. Y bueno, es otro de los que ya tengo comprados y que quiero leer muy pronto. Ya para terminar, que serían los cinco últimos, son estos libros que yo tengo en mi lista por recomendación de autoras o autores. En este caso no voy a dar ningún motivo, sino simplemente me parece que quien los haya mencionado lo recomiende, pues es ya como un motivo, ¿no? No hay que explicarlo mucho. Nocturnos, de John Connolly, recomendado por Stephen King. Habla Memoria, de Nabokov, recomendado por Rosa Montera. La Casa de Hojas, de Mark Danielewski, recomendado dos veces por Mariana Enríquez. Inocencia Blanca, de Gloria Wecker, recomendado por Angela Davis. Y Almas Muertas, de Nicolai Gogol, recomendado por Liliana Villanueva. Estos son los 50 libros, entonces, y un extra que les quiero compartir y es que yo en mi cuenta de Instagram, que si no me siguen por Instagram, pues bien pueden ir a seguirme, porque ahí es donde está la movida, ahí es donde yo estoy tiki activa, 100%, no como acá, que estoy un poquito más perdida, pero bueno, puse una cajita de preguntas a ver si me recomendaban algunos libros, la verdad que mucha gente muy querida me recomendó. Varios de los libros que me recomendaron son libros que yo ya he leído, como Crimen y Castigo, como El Principito, como, a ver, porque por acá los tenía todos, Frankenstein, El Quijote, El Extranjero, El Evangelio según Jesucristo, Rayuela, bueno, 1984, El Viejo y el Mar, bueno, muchos libros ya los he leído y me depuré entonces por seis libros que entre estas recomendaciones yo no he leído y los voy a utilizar como comodines en el caso de que de estos 50 que ya mencioné, algunos no consiguen porque ya saben o si no saben, pues yo les cuento, yo solo leo en físico y pues no es fácil, a veces es un poquito difícil, acá el tema de las importaciones a veces se complica un poco, entonces pues capaz habrá alguno de todo este listado que no consiga, entonces utilizaré estos como comodines igualmente pues los voy a mencionar, Los Miserables de Víctor Hugo, gracias Julia por la recomendación, El Tiempo de las Amazonas de Marvel Moreno, gracias Alix por la recomendación, La Biblia Envenenada de Barbara Kingsolver, este me lo recomendó mi amigo Antonio que él igual no ve mis videos pero igual te lo agradezco, Tony por recomendármelo, Just Kids de Patti Smith, gracias Marisol por recomendármelo, Ursua de William Ospina, me lo recomendó mi amiga Sophie que tampoco creo que vea mi canal pero bueno, gracias Sophie y Los Pasos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán, gracias Aunt March Library. Dejo abajo por supuesto, por supuestísimo todos los canales que he mencionado, bueno, eso fue todo, que me cuentan, espero que les haya gustado, si les gustó del letín, el pulgarcito arriba, si de estos libros ustedes los han leído, hay alguno de todos estos que dicen que yo tengo que leer antes de que cumpla 49 o antes de que cumpla 48 y medio, mejor dicho que le dé prioridad, pues ustedes me pueden poner abajo, empieza por fulano, almas muertas le tengo muchas ganas, bueno, y a todos, iba a decir a cuál, pero no, a Limonov también, le tengo muchas ganas, Seuge, maravillosa tu reseña, a Nosferatu le tengo muchísimas ganas hace mucho tiempo, bueno, a tantos, son tantos y todos, me dan muchas ganas de leerlo, pero bueno, si ustedes consideran que yo tendría que, Tiki, priorizar a algunos, pues Tiki, me lo cuentan ahí en los comentarios, abajo están todas mis redes sociales, por si me quieren seguir por ahí, Instagram, insisto, sería como el que más atención le estaría prestando, y que más, y que nos vemos en un próximo video, y que gracias, si llegaron hasta el final, gracias, chao.